Profesor Ano Arlara Ay, a mí me da tristeza, ay, a mí me da guayabo Al pensar que el campesino ya no puede trabajar Ay, a mí me da tristeza, ay, a mí me da guayabo Al pensar que el campesino ya no puede trabajar Sumergido en su pobreza siempre le toca sufrir Si los grandes mandatarios ahí lo tienen apartado Sumergido en su pobreza siempre le toca sufrir Si los grandes mandatarios ahí lo tienen apartado Siempre se levanta temprano a mirar lo que ha sembrado Siempre se levanta temprano a mirar lo que ha sembrado Cuando viene a recoger, hombre, ya no vale nada Cuando viene a recoger, hombre, ya no vale nada Campesino, campesino, no te rindas, no te rindas Campesino, campesino, no te rindas, no te rindas No le esperas a que un día, hombre, no cambie la vida No le esperas a que un día, hombre, no cambie la vida Campesino, 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 no te rindas Camaliel Arrieta, te lo dije Teobaldo Pacheco, barrandero de verdad, verdad San Carlos Rivera La humildad y la sencillez hacen a los hombres Santi Zambrano, nuestro periodista de la mojana Espero que me comprendan lo que digo en la verdad A tu trabajo el campesino y al final no tienen nada Con la mano maltratada y su ropa bien suda El cultiva la comida y alimenta la ciudad Entonces por qué motivo lo tienen que maltratar Entonces por qué motivo lo tienen que maltratar Entonces por qué motivo lo tienen que maltratar Pueden decir lo que quieran, sin el campo no hay ciudad Pueden decir lo que quieran, sin el campo no hay ciudad Campesino, campesino, no te rindas, no te rindas Con la esperanza que un día, hombre nos cambie la vida Con la esperanza que un día, hombre nos cambie la vida Y en el estadero, varios sabores Compadre Luis Cali, salúdenme al Kike Mori ¡Hey!